¡Vamos a la tienda! A las 8 de la noche ¡Vamos a la tienda! A las bellísimas tierras de Jalapa, a donde nos fuimos recientemente con toditiliches para disfrutar de sus paradisíacas bellezas, pero también para compartir con toda la linda gente que siempre nos hace sentir como en nuestra casa. Y esta super presentación la estamos realizando desde el histórico Mapa en Relieve, ubicado en la zona 2 de nuestra linda ciudad capital, y queremos agradecer a toda la gente linda que trabaja aquí en este lugar por las finas atenciones que nos brindaron, felicitándolos porque tiene bien bonito y chilero este importante patrimonio cultural intangible de nuestra nación. Bienvenido Javier. Gracias Diego, bienvenido a vos y a todos nuestros hermanos televidentes. Gracias por estar con nosotros en una edición más de su programa En la Mira con cariño. Como le está contando Diego, tenemos muchas sorpresas porque nos fuimos a la climatológica de Oriente, allá a Jalapa, y queremos enviarle un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que están ahí en Jalapa porque, miren, nos atendieron muy bien y que casi no nos queríamos venir porque ya nos veníamos, ya nos veníamos. Y tuvimos que hacer un par de paradas técnicas para seguir saludando gente y por supuesto agradeciéndoles por todo el apoyo prestado hacia este programa de televisión. Hoy desde el mapa en relieve aquí en la zona 2 le damos la más cordial bienvenida a este subprograma que se llama En la Mira con cariño, transmitido, hecho y derecho desde la climatológica de Oriente, Jalapa. Sean todos ustedes bienvenidos. Y me vine a dar un vueltón aquí a Jalapa, pero iba por las calles y de repente. Y esto le venimos a hacer a nuestra linda gente aquí a Jalapa. Acompáñenos a ver sus reacciones. ¡Sígan a ver sus reacciones! ¡Faña, la madre, en la mi me, ¡as mi! ¡Uy! ¡Ay! ¡Faña! ¡Faña, la madre, en la mi me... ¡Uy! ¡Faña que te acusen! ¡Nas aí! ¡Faña, la madre, en la mi me... ¡Aha, ¡aha! ¡Ain! ¡Ah! No entiendo a mi amor de cuidado osi un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 esta cosa, mira, aquí abajo. ¿Qué pasó? ¿Vos? ¿Qué? ¿Así me la das, man? No, hombre. ¿Qué pasó? A la voz. Disculpa, disculpa, man. A la voz. ¿Qué? A la perdón, jefe. Mira, vos. Tenía hoyo esto, vos. Aquí abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A la voz. Disculpa, vos. Me hubieras avisado, hombre. Mira, pobre chavo, se mojaron, vos. Más adelante es mala iguana, basta atrás de agua. Así, todo aquel que no se baña tiene olor al calcetín. En La Mira con Cariño, durante nuestra estadía por el departamento de Jalapa, disfrutamos de un tradicional y pintoresco desfile hípico, que recorrió las principales calles de la localidad en conmemoración a su grandiosa feria titular, y el cual mostró a su paso un sinfín de bellos ejemplares que, muy bien adiestrados por sus jinetes, daban un verdadero espectáculo para todo el público presente. Asimismo, visitamos la aldea San Pedro Pinula para deleitarnos, como ya es costumbre, con uno de los mejores caldos de gallina en todo el país, preparada sutilmente por la encantadora familia Cerezo, a quienes les enviamos un fuerte abrazo. De la misma manera, agradecemos profundamente las finas atenciones recibidas por parte de las queridas hermanas Pibaral, quienes nos invitaron a deleitarnos de los mejores platillos y bebidas preparadas en su famosísimo restaurante, La Carreta de Don Tito, donde nos dieron una muestra de todo lo que este grandioso lugar ofrece a sus comensales, como sus exquisitas garnachas, cortes finos, ensaladas, mariscos, caldos, etc, 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 y su más reconocida creación, la monumental y gigantesca Michelada Doble, única en nuestro país y que sin lugar a dudas lo harán chuparse hasta los dedos. Así que si ya se le antojó algo de todo esto, no espere más, vaya, visite y disfrute de todo lo atractivo que Jalapa tiene a su disposición. Mientras tanto, siga con nosotros, porque al regresar tenemos más bromas, reportajes especiales y muchas sorpresas más grabadas desde el paradisiaco departamento de Jalapa. ¡Ya volvemos! El pintoresco departamento de Jalapa se encuentra ubicado a 96 kilómetros de la ciudad capital y es un pueblo hermoso, lleno de gente linda y amigable, que siempre recibe a sus visitantes con los brazos abiertos, haciéndolo sentir como en casa. Además, cuenta con exuberantes destinos turísticos dignos de belleza incomparable, entre ellos están las impresionantes y paradisiacas Cascadas de Tatasiré, encantador lugar que ofrece a sus visitantes una experiencia natural inolvidable, a través de las distintas atracciones que posee y que son aptas para todo público, como su magnífico paseo ecológico por los verdes senderos que rodean este bello lugar, su adrenalínico canopy que atraviesa las áreas boscosas de esta montaña y las distintas Cascadas que la conforman, su emocionante y extenso rappel, sus cómodas cabañas para hospedarse, entre muchas otras atracciones más que hacen de este lugar un destino turístico perfecto para visitar. Asimismo, en el merititito centro de Jalapa se encuentra el magnífico y lujoso Hotel Puente Viejo, donde tuvimos la oportunidad de hospedarnos y disfrutar de todas las comodidades y servicios que ofrecen, pues cuenta con un estilo colonial que combina perfectamente con la naturaleza, además de tener amplias instalaciones, un gigantesco restaurante, salón de eventos masivos, comodísimas habitaciones, televisión con cable, servicio de internet gratuito, las mejores tarifas en hotelería y un excelente servicio al cliente, características que convierten a este increíble hotel en el lugar perfecto para hospedarse. Así que ya lo sabe, haga como nosotros y váyase con su familia o amigos al bellísimo, encantador, pintoresco y exuberante Departamento de Jalapa, la familia de Inglamira con cariño, se lo recomendamos. Fíjese que estoy caminando aquí por las calles de Jalapa, pero este señor de amarillo como que anda perdido, yo creo que anda un poco perdido, la gente está tratando de colaborar con él, pero aparte de eso como que tiene un tic para saludar, vamos a ver en qué termina todo esto. Jefe, disculpe, ¿dónde está el parque central, disculpe? Ah, es para abajo, para allá, ahí en la calle recto, mire. Ah, bueno. O sea, aquí en la esquina, para abajo. Los caballos llegan a la muni, enfrente está el parque. Ah, ahí está la muni, ahí mismo. Sí, ahí mismo. Sí, fíjese que yo tengo que ir a la muni también, pero el campo de la feria me dijeron que era para abajo. Ah, para allá voy yo, si quieres démosle. Pero es que tengo que ir para allá ahorita, porque el parque está allá, me dijeron, ¿verdad? Para allá. Pero es en esta o en la otra cuadra? En la otra. Ah, ya, es que me habían dicho que por aquí podían. Va de ahí, a la calle de la Guay, del hospital recto ahí, hasta la sumerga, ahí en la esquina, ahí en la bajita. O sea, que aquí en la esquina puedo, puedo. Ah, bueno. ¿Cuántas cuadras es para abajo? Una. Una. Ah, bueno, y la muni me dijeron que estaba por allá. Una. ¿Sí? Gracias, muy amable. Y los tuc-tuc que pasan ahí en la esquina, ¿para dónde van? Ah, eso va para arriba, eso no te va. Ah, eso no me llevan. Entonces, es preferible irme aquí. No, no, no queda aquí, hambre, seguí, gracias. Ah, queda rápido, entonces, aquí. Entonces, voy a poner 10 minutos para ahí y otros 5 minutos para los 15 minutos. Ah, aquí cerca entonces está. ¿Ya, disculpa, el campo de la feria, ¿dónde está? El campo de la feria, está ahí abajo con la que está. Ah, ya, o sea que yo agarro aquí y para allá, pero... Ah, bueno, o sea, aquí en esta esquina. Ah, gracias. Para 5, para abajo. Ah, ya. Está algo retirado. O sea, 3 cuadras para allá. Y... Y ahí. Ah, 5 para abajo, para abajo, para allá. Gracias. Amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este super programón de En la Mira con Cariño. Presentado, producido, grabado, hecho y derecho desde nada más y nada menos que desde las paradisiacas y exuberantes tierras de Jalapa. Y es que durante los 18 años de En la Mira con Cariño, ya hemos recorrido todititita Guatemala. Es por eso que nos venimos a presentar desde aquí, desde el icónico mapa en relieve en la zona 2 de nuestra linda ciudad capital. Queremos enviar un saludo muy especial hasta San Pedro Pinula. A la familia Cerezo y a las queridas hermanas Vivaral por las finas atenciones que nos brindaron durante nuestra visita por este bendito y encantador terruño de San Pedro Pinula. Javier, nos vamos. Así es, Diego, nos vamos, pero no sin antes seguir con esta fiesta de En la Mira con Cariño, porque gracias a ustedes y a la bendición de Dios, llegamos a los 18 años al aire, gracias a ustedes y seguimos por muchos, pero muchos años más. Y regresando también a Jalapa, queremos enviarle un agradecimiento muy especial a la Municipalidad de Jalapa por todas sus atenciones prestadas hacia este programa de televisión, porque tuvimos una mega actividad donde llenamos la plaza. Así que Jalapa, agárrense, porque muy pronto En la Mira con Cariño va a llegar a su municipio con todas sus sorpresas, tiliches, camarógrafos y de todo. Así que amigos, teledentos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en una edición más de su programa En la Mira con Cariño. Recuerden que ustedes y nosotros tenemos una cita la próxima semana para seguir conociendo, disfrutando y recorriendo este país tan lindo que se llama Guatemala. Sonría que nada le cuesta, trabajemos juntos por un mejor país y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Vamos todos a reír, dime si conmigo quieres hacer una broma. Dieciocho años en la lista, con toda Guatemala, en la Mira a disfrutar, a las siete a mirar. Los domingos por el siete, a las ocho de la noche.